Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las botas son una prenda esencial en cualquier guardarropa, ya que ofrecen una versatilidad sin igual. Pueden transformar un look básico en algo excepcional, añadiendo estilo y personalidad a tu vestimenta, ya sea para una ocasión formal o un día casual. Sin embargo, con tantos modelos disponibles en el mercado, encontrar las botas que realmente combinan con todo puede ser un desafío. En la descripción del video te dejamos la liga para que puedas encontrar estas botas. En Estilocracia, hemos investigado y seleccionado los 5 modelos de botas que consideramos esenciales para cualquier persona que desee un calzado versátil, que se adapte a todas las estaciones y estilos. Desde botas clásicas que nunca pasan de moda, hasta opciones modernas que marcan tendencia. Así que, quédate y toma nota. Pero antes, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y dejar tus opiniones en la caja de comentarios. 1. Botas Chelsea Las legendarias botas Beatles, que han resistido la prueba del tiempo, están de vuelta en tu armario, pero esta vez con un giro moderno. Estas botas son como un clásico vinilo que nunca pasa de moda, pero esta vez en una versión renovada y emocionante. Imagina la sensación de caminar con confianza con estas botas, que combinan la elegancia atemporal de la forma clásica de las botas Beatles con un toque de rebeldía. Confeccionadas en piel de alta calidad, con un efecto usado y vintage, estas botas irradian carácter y personalidad. Además, algunas de ellas presentan inesperados contrastes de color entre la parte superior y el elástico, lo que las convierte en una declaración de estilo por sí mismas. ¿Cómo llevar estas joyas de la moda masculina? La versatilidad es la clave. Combínalas a la perfección con jeans rectos o skinny para un look casual y con estilo. Las botas Beatles son un complemento perfecto para cualquier ocasión. Desde un día relajado hasta una noche en la ciudad. Es como tener un par de botas que van con todo, sin importar tu estilo personal. Así que, si buscas una mezcla de elegancia clásica y estilo contemporáneo en tu calzado, estas botas son tu elección perfecta. 2. Botas Chunky Si has estado siguiendo las tendencias de la moda en invierno, seguramente te habrás dado cuenta de que el mérito recae en gigantes de la moda como Prada y Bottega Veneta, cuando se trata de las botas Chunky. Estas botas, con su estética robusta y poderosa, se han convertido en el elemento imprescindible para darle vida a tus atuendos invernales. 3. Las botas Chunky son el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Su diseño es ideal para lucirlas con pantalones metidos por dentro, lo que crea un aspecto moderno y a la vez clásico. Además, combinadas con prendas de punto, estas botas añaden un toque de energía y personalidad a cualquier conjunto. No importa si enfrentas el frío de la ciudad o las aventuras invernales en el campo, estas botas Chunky son versátiles y te mantienen abrigado sin comprometer el estilo. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una temporada de invierno, recuerda que las botas Chunky son una elección imprescindible para dar vida a tu guardarropa. 3. Botas Safari Cuando hablamos de las tendencias de moda masculina, no podemos dejar de mencionar las botas Safari, ese clásico atemporal que todos conocemos como Clarks. Pero eso no es todo. Los botines de antes, como todos los imprescindibles vintage, han vuelto con fuerza esta temporada, creando un regreso emocionante a la moda. Las botas Safari son la encarnación de la elegancia casual. Su estilo versátil y su comodidad inigualable las han convertido en un ícono. Son la elección perfecta para un look relajado y con estilo, que combina a la perfección con las tendencias actuales de la moda masculina. En resumen, este año estamos presenciando el regreso de los clásicos, desde las botas Safari hasta los botines de antes, junto con toques modernos y frescos en prendas como chaquetas de punto y americanas de cuadros. La moda masculina promete versatilidad, estilo y comodidad. Nos encanta estar al tanto de estas emocionantes tendencias. 4. Botas Militares Imagina unas botas que son pura elegancia, icónicas y con un toque de gracia, pero manteniendo esa esencia militar. Están cuidadosamente acordonadas, sin tachuelas ni aplicaciones llamativas, y en colores neutros como el clásico negro. Estas botas militares son la combinación perfecta de estilo y versatilidad. Ya no tendrás que sacrificar la elegancia por la comodidad. Con estas botas militares, puedes caminar con gracia y confianza mientras te enfrentas a tus tareas diarias. Son una declaración de estilo que refleja tu seguridad y personalidad en el trabajo. Estas botas militares son la elección perfecta para aquellos que desean un toque de gracia sin sacrificar la comodidad. Así que, ¡adelante! Atrévete a llevar estas icónicas botas y marca tendencia en tu entorno profesional. 5. Botas de Hikin Sabemos que quizá no todos planean una escapada a la montaña. Pero eso no significa que debamos dejar atrás la tendencia de las botas de montaña. Y no nos referimos solo a las clásicas Timberland. Las botas de montaña están tomando nuevas formas que se adaptan perfectamente a los looks de ciudad. Estas botas han evolucionado más allá de su función original en terrenos escarpados y se han convertido en una declaración de estilo para aquellos que buscan lo último en moda urbana. Ahora, no solo están diseñadas para la montaña, sino también para su uso casual. Su diseño versátil combina lo mejor de ambos mundos, la durabilidad de las botas de montaña y la estética de moda que se adapta a cualquier entorno urbano. Así que, aunque nuestras escapadas a la montaña pueden esperar, nuestras botas de montaña están listas para conquistar las calles de la ciudad. No te quedes atrás y sé parte de esta emocionante tendencia de moda que mezcla lo natural y lo urbano. Esperamos que este video te haya inspirado a explorar nuevas posibilidades en tu estilo y que te haya ayudado a descubrir el par de botas perfecto que se adapte a tu vida cotidiana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.